La vida es muy similar a hacer trading o invertir, cada uno tiene lo que se merece, así lo afirma Keivan Peterson, analista de mercados para Asia de Sasso Bank. Este nos dice que conviene que los inversores se fijen en estándares elevados, octubre se está convirtiendo o está haciendo caso a su fama de mes de los grandes suelos y los bajistas han saltado a escena con fuerza. Pero Van Peterson nos da un mensaje de tranquilidad y nos dice que de no producirse ninguna otra reacción sistémica contaremos durante lo que queda de año con un mercado alcista de renta variable. Y si miramos ahora al IBEX 35 desde que marcaran mínimos de los 9.370 puntos ha venido bien dirigido por su directriz alcista desde la cual ha rebotado hasta en siete ocasiones. Eduardo Faust, analista técnico de Renta4, nos dice que a día de hoy el paso de la misma transcurre por los 10.200 puntos. Señala este experto que a sabiendas que el cierre de los huecos bajistas actúan como resistencia y en virtud de las múltiples referencias de resistencia que el índice presenta en los 10.300 puntos establece desde esa zona un lugar óptimo para comenzar una corrección de cierto calado en las próximas sesiones. Así que ya lo saben, actúen con precaución. Gracias.